En el mar de la maldad desfallecía yo Me ahogaba el pecar, no había solución Mas el rey del cielo y mar tuvome compasión Con sus brazos me sacó, a salvo estoy Él me salvó, Él me salvó Con su poder mi vida transformó Él me salvó, Él me salvó Mostró su gran amor Él me salvó Todo yo le entrego a Él Siempre de Él seré Y en su reino celestial Siempre le cantaré Pues su amor es inigual No le podré pagar Él merece todo honor Y lealtad Él me salvó, Él me salvó Con su poder mi vida transformó Él me salvó, Él me salvó Mostró su gran amor Él me salvó 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 En densa oscuridad De las olas de maldad Cristo te salvará Él gobierna cielo y mar Calma la tempestad, si abres hoy tu corazón, Él entrará. Él me salvó, Él me salvó, con su poder mi vida transformó. Él me salvó, Él me salvó, mostró su gran amor, mostró su gran amor. Él me salvó, Él me salvó, con su poder mi vida transformó. Él me salvó, Él me salvó, con su poder mi vida transformó. Él me salvó, Él me salvó, con su poder mi vida transformó. Gracias.